¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo. Vuelta. Empieza 100. Vamos, vamos. Tres, dos, cien Y a la vuelta es donde consigo mi coxi La que hemos agotado siempre nuestro es el nivel Y que vengo con esto de verdad no ha dado Hoy ya me toca matar a esta perra La batalla no es contigo Porque tú ya estás fuera Si no escuchas para la próxima Si no te explicaré que mis rimas son más lógicas Claramente que en tu pelo vas a sentar Si yo tengo una renta y taxi Son preguntas retóricas Mano te voy a explicar que eres una ramera Me toca contra el que grita y que se desespera Tranquilo y mala ¿Por qué te desesperas? No lo digo por mi oído Sino por la garraspera ¿Por qué la firme? ¿Por qué gritas en tus sílabas? ¿Acaso es un talento haber nacido sin amígdalas? Ah, sé que el hipo es reciente Pero no te pases para serlo tan referente Si, es que a veces a mí se abataga la garganta Cuando se cala el hijo es cuando el alma canta Obviamente que deches de aquí te implanta Un árbol demasiado crecido nunca la planta No eres un chiste Conmigo tú ya fuiste Tú mismo te contradiciste Tú solo cuentas chistes Obviamente que la zona lo hace la persona Las malajutas obviamente aquí nunca existen El único del Callao que no fuma Y encima lo dice con transparencia Porque Dexter obviamente ya no fuma Porque en su vida siempre asuma las consecuencias Listo Atrás, 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 atrás Más a uno Más a uno solamente y curado en tres Damos un dos Ya, yo tengo su tono La próxima no es re Cuatro, tres, tres, salió Tres, dos, uno Esto para mí es pelea de almohadas Este pedón mi cagando me aguanta las cachetadas Y tú dices que a Callao lo tiene bien representada Entonces, manito, cuando lavas estás huevada Obviamente yo no estoy para aguantar tus cachetadas Ni que fuera Jesucristo pa' la mejilla vendada Hermano, odio pelea de almohadas Porque a pesar que intentas golpear No se siente nada No se siente nada Jesucristo está cagada Yo me siento Jesucristo A mi lado hay dos juegadas Obviamente, no te lo compras al pecho Te haces así La verdad siempre te duele Junto al pecho Junto al pecho Dime tú que chuchas has hecho Cuando por un cauce en el Callao has puesto el pecho Dijiste tan estupidez Y tú para cómo pareces el David del año expreso Tienes razón Yo me he golpeado el pecho Por las cosas que hago y por las cosas que yo he hecho El día en que piensas que otro Gil Va a pisar tu derecho Quiero que no abogues por él Ni por todos los desechos En el Callao yo he bajado Mis amigos han bajado No bajan si es que Dester no ha bajado No le entiendes En el Callao yo te he apoyado Dester, ven acá Que a mí me han robado ¿Quién chucha? Cuando chucha te he llamado No es huevón que mientes en los improvisados No bajan si es que yo no he bajado No le chuchas a los chalacos que te han acompañado Ya la boca que tú solo deliras Y la honestidad en el contrato entre líneas Se vuelve mentira Tú eres Jesucristo porque todos te hemos visto Leona te insistes y no te responde ni por disco Bueno hermano porque tú no tienes presencia Obviamente porque Jesucristo no es su Dios Es una esencia Jesucristo no va con la ciencia Entiende porque no lo pretende No tiene respuesta ¡Tiempo! Jurado en el recto No hay No hay Jurado en 3, 2, 1 ¡Señor de qué!